La más fácil y espectacularmente deliciosa ensalada de atún. ¡Fascinante! Iniciamos esta receta tomando una cebolla de huevo blanca pequeña. Esta la cortamos muy finamente. Posteriormente la reservamos. Luego tomaremos un tomate maduro pequeño. Este lo lavamos y lo desinfectamos. Posteriormente cortamos muy finamente. Al igual que la cebolla, este también lo reservamos. Ahora ocuparemos un cuarto de manojo de cilantro fresco. Este lo lavamos y lo desinfectamos. Luego cortaremos muy finamente y lo reservamos. Continuamos ahora con medio aguacate maduro pero firme. A este le reteamos su semilla y su cáscara. Luego cortamos en cubos pequeños. ¿Cuándo es hecho esto? Lo reservamos. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos La cebolla de huevo El tomate El cilantro Y el aguacate Y desmenuzamos una lata de atún en lomos Como aderezo agregamos El jugo de un limón Cuatro cucharadas de queso crema Una pizca de sal Y una pizca de pimienta negra molida Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones Finalmente servimos y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir Ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Somos que delicia recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad